¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, estamos aquí con un nuevo video para el canal, el día de hoy voy a enfrentar a Rambo, de la película del mismo nombre, y a Jason del remake, de la película Viernes 13, espero les guste. Historia, el ex boina verde John Rambo, lleva una solitaria y apacible vida en la jungla del norte de Tailandia, pescando y cazando cobras para venderlas. Todo cambia cuando un grupo de misioneros católicos, le proponen que les sirva de guía hasta la frontera con Birmania, para suministrar medicinas y alimentos a los refugiados asediados por el ejército birmano, que ha hecho de la tortura y el asesinato una práctica habitual. En estas circunstancias, Rambo no tendrá más remedio que volver a tomar partido, al final vuelve a su hogar, en Estados Unidos, donde vuelve a consumir la venganza, debido a la muerte de su sobrina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En desplazamiento, alcanzó a un terrorista antes de que se escape, y logró escaparse de unos terroristas que lo venían persiguiendo. Resistencia, este soportó que le den una paliza, y que le corten la cara por parte de unos traficantes, soportó unos cuantos disparos en el abdomen, y resistió disparos de un arma pesada, cabe recalcar que los disparos fueron en el hombro, ya que si le hubiera caído en otra parte, su cuerpo se hubiera hecho pedazos. Inteligencia, aquí Rambo demostró transformar su casa en un laberinto de trampas, al estilo Jigsaw, sabe crear variedad de cuchillos, sabe pelear cuerpo a cuerpo, es un gran estratega, es sigiloso, tiene buena puntería con sus armas y sus arcos, etc. Secundario, en armamento, posee sus cuchillos, sus armas de fuego, y su arco, Jax, no posee, debilidad, tampoco. Historia, Jason era un niño, que sufría abusos debido a sus caracteres. Características físicas ya que, tenía hidrocefalia y era golpeado constantemente por sus compañeros. Un día este termina ahogándose en el campamento donde trabajaba su mamá, ya que los supuestos cuidadores no lo vigilaron, es por eso que su mamá, Pamela Borges, decide tomar cartas en el asunto, después de varios asesinatos que había realizado la señora, esta muere decapitada por una chica, Jason al parecer no estaba muerto, y vio como su madre fue mutilada, desde ese momento Jason decide cobrar venganza, asesinando a las personas, que se acerquen al campamento. Fuerza, en este apartado Jason demostró, atravesarle el cráneo a un chico, y a un policía con una flecha, sin ningún problema, pudo incrustar su machete en un cráneo, pudo meter a una chica en un saco de dormir para colgarla, con su machete le pudo atravesar el cuerpo a otro chico, y pudo acabar con la vida de varios jóvenes más. Velocidad, en combate, demostró asesinar a varios jóvenes sin que logren reaccionar, con su machete le pudo cortar el cuello a un chico, pudo someter a otro chico antes de que trate de escaparse, en reacción, pudo esquivar un ataque del protagonista, y pudo interceptar dos ataques más, y en desplazamiento, este puede moverse de un lugar a otro rápidamente sin que se den cuenta. Resistencia, en este apartado, Jason soportó que lo apuñalen un par de veces en el brazo, soportó que le pongan una trampa de osos en la espalda, soportó que lo ahorquen, para luego recibir un machetazo en el corazón, resistió otros golpes en la cara, estar sumergido bajo el agua por un buen tiempo, etc. Inteligencia, aquí Jason demostró, crear varias trampas, tiene una muy buena puntería, y es sigiloso. Secundario, en armamento posee, su machete y su arco, hacks, no posee, y en debilidad, puede ser engañado si se hacen pasar por su madre. Secundario, en el caso de Rambo, Este decide marcharse, viajando sin rumbo alguno, mientras iba caminando llega a un lugar llamado, campamento Cristal Lake, este no duda ni un minuto y decide entrar a hospedarse, este al entrar observa a un hombre grande con una máscara, Rambo le pregunta si puede descansar en una de sus cabañas, Jason se queda callado, a Rambo le parece raro esta situación, por lo que se pone a observar el ambiente, Este se da cuenta que está repleto de trampas, este le dice a Jason, mejor vuelvo otro día cuídate hijo, Jason sin dudarlo, le lanza una flecha, Rambo logra agacharse, Ambos se miran fijamente, Rambo saca su cuchillo y Jason su machete, y comienza la pelea. Jason fue corriendo hacia Rambo, con su machete en la mano, este trata de lastimarlo pero Rambo logra interceptar con su cuchillo, Rambo se ve sorprendido por la fuerza de Jason, En ese descuido Jason le da una patada a Rambo, mandándolo lejos, Rambo se para y empieza a darle de golpes a Jason sin parar, Jason no puede reaccionar ante esos golpes, Jason logra agarrar su machete que se le había caído, y logra incrustarlo en la pierna de John, Rambo empieza a gritar del dolor, este saca otro cuchillo, y se lo lanza, Rambo, cayéndole en el brazo, ambos logran sacarse las armas blancas, y empiezan a forcejear, Rambo logra tumbar al piso a Jason, y le empieza a dar más golpes, Jason en uno de esos golpes, logra agarrar los brazos del rival, y le da un cabezazo a Rambo, dejándolo mareado, Jason agarra a Rambo lanzándolo contra un árbol, y le empieza a dar brutales golpes, a tal punto de hacerlo sangrar, Rambo enojado agarra las piernas de Jason, y le da varios golpes, a tal punto de romper su máscara, este agarra una flecha, y lo mete en el cráneo, acabando así, con Jason. Bueno, el ganador en este combate sería, Rambo, debido a que este tiene mayor fuerza, velocidad, y es más inteligente, además no posee alguna debilidad, mientras que Jason solo le gana en resistencia, y en armamento, lo dejé como empate para que el combate sea justo, además Rambo se llevó la victoria, debido a su experiencia en el campo de batalla, un claro ejemplo fue la flecha que pudo esquivar, entre comillas, por parte de Jason, ya que sabía que algo malo iba a pasar, este se anticipó, no lo esquivó en el momento, no por nada es un genio, y nadie ha logrado matarlo, bueno eso fue todo por hoy, espero les haya gustado, y sin nada más que decir, nos vemos, hasta luego.